Hola amigos, yo soy Paulina Goto y estamos en Chess Makeup, aquí estoy con Karen, vamos a echar la platicadita rica. Exacto, Pau, gracias por venir, quiero, o sea, necesito tener esta plática contigo de tu piel, de cómo la cuidas, porque la tienes hermosa, y que nos des algunos tips para todas las chicas que te hemos seguido a través de los años y que literal has marcado también gran parte de tendencia en moda y todo esto, pero iniciamos por tu piel, ¿cómo la cuidas? Ay, muchas gracias, la verdad es que sí me cuido bastante, sí tengo así una rutina de que todas las mañanas me pongo mis cremitas, me he dado cuenta también con los años que también como que estar expuestas así a las luces, en los sets, a los rayos UV, sí te deshidrata y afecta bastante a la piel, entonces uso bloqueador todos los días, la hidratación, la alimentación, al final yo siento que la piel y la belleza en general como que es un conjunto de todos tus hábitos, el sueño es importantísimo. Sí, entonces dormir bien y alimentarte bien y también el bloqueador es muy importante. Sí, y obviamente uso mis cremitas hidratantes y todo, en la mañana, en la noche, desmaquillarme siempre, o sea, esos todos los días de si me maquillo, desmaquillada, normalmente me gusta dejar por lo menos uno o dos días a la semana, dejar así descansar mi piel por completo, no usar nada de maquillaje ni nada y siento que eso como que sí, es como un reset. Ok, que ayuda a la piel. Ahora, por ejemplo, algo que si olvidas, o sea, dices no puedo viajar sin esto, ¿qué podría hacer? Sin mis audífonos, para mí viajar y música van de la mano, como que siempre aprovecho el avión o la carretera para escuchar nueva música o echarme un podcast, entonces sí, no puedo viajar sin mi celular con los audífonos y una buena playlist. Ok, sé que viajar es muy importante para ti porque hace unos meses te vi en la caminera, estuviste platicando de esta música que va de la mano del viaje y que desde ahí nace, ¿no? Entonces, ¿cómo ha surgido todo eso? Bueno, pues estoy ahorita trabajando en este proyecto que es mi nuevo álbum y es un álbum en vivo, además, mi primer disco en vivo. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto desde hace rato y de viaje precisamente fue el primer lanzamiento, es mi primer sencillo del disco y me gusta mucho porque es un disco súper alegre, pero a la vez siento que tiene como todo este viaje de emociones, es una recapitulación de mi historia y, bueno, pues muy emocionada. Está padrísimo. Y tengo que preguntarte, dentro de los viajes y todo esto y la música, por ejemplo, ¿qué prefieres tú? ¿Llegar a un todo incluido o prefieres tú rentar un carro y como que ir checando dónde cae la noche o no? Me gusta más descubrir como el lugar, ajá, sí, me gusta más como tener un poquito de todo, de la experiencia como en general. Siento que a veces en un todo incluido está delicioso también como que si vas en mood de no voy a salir del hotel y me voy a relajar y también qué rico. Hemos tenido la fortuna de experimentar las dos cosas, pero sí prefiero la otra porque siento que te permite también como ir a visitar más lugares, restaurantes, ¿no? Sí. ¿A ti qué te gusta más? No, yo soy mil por ciento aventura, ¿sabes? Sí, sí. Llegar y no tener nada planeado, simplemente como que saber el destino al cual vas, pero todo lo demás de conocer me gusta como analizar y que vaya rodando ahí todo. Sí. ¿Nos quieres decir algo, Fabi? Ah, perdón. Esa es la que estamos. Y ahora, quiero preguntarte, dentro de todo lo que has vivido en la televisión, todo eso, a ver, ¿te acuerdas realmente cuándo fue por primera vez que entraste a un set o a una telenovela, por ejemplo? Sí, bueno, la primera vez que entré a un set fue mi primer trabajo de la vida y fue en Tampico. Yo trabajé en la tele local, tenía como 15 años y fui conductora en un programa que se llamaba Roomies y fue súper emocionante, me divertí muchísimo, fue una etapa increíble como a esa edad de mi vida. Y, bueno, mi primera telenovela fue en el 2010, que también fue así como un momento increíble y me acuerdo perfecto así el entrar a ese foro por primera vez con mis compañeros actores. Además que siento que todo pasó al mismo tiempo porque fue mi primera novela, pero también fue mi primer disco. Así que sí, fue un momento súper inolvidable. Y de todo este vestuario que te ponían, así, ¿qué es lo que más recuerdas? Que dices, bueno, por esto la gente me ubicó y por esto yo me sentía súper bien, o sea, como que me da poder. Porque la ropa da poder, ¿estás de acuerdo? Sí, la verdad, sí. Siento que en ese primer proyecto quizás como que todavía estaba descubriendo un poquito quién era, qué me gustaba. O sea, siento que ya hubo más de mi personalidad en mi vestuario. O sea, siento que ese primer proyecto yo me dejé mucho así como, pónganme lo que quieran, córtenme el pelo, háganlo, ya sabes. Y siento que también, pues, con los años y con la experiencia también te vas encontrando tú y como que vas descubriendo que te gusta. Y he pasado como por diferentes etapas. Siento que una que fue así como muy icónica y muy yo fue un proyecto que se llamó Miss 15, que era, pues sí, como una telenovela, teleserie musical en donde actuaba, pero también cantaba. Y mi color favorito siempre fue el rosa. Entonces yo ahí pedí, quiero que todo mi vestuario sea rosa y yo me dejaron proponer. Entonces como que traía súper de moda los moños y entonces usaba un moño gigante rosa súper otakuyo. Pero sí, esa etapa fue así como... Pero a ver, en ese tiempo era fresas, ¿estás de acuerdo? No, súper. Y a las niñas les encantaba y entonces me encantaba llegar a los conciertos y ver de que a todas vestidas de rosa con sus moños o igual se vestían de azul como de negro, que eran los otros personajes. Y entonces siento que cada una sí como que teníamos una personalidad muy marcada y diferente. Y ahí hubo como un poquito más de mí y eso fue increíble. Estuvo padre. A ver, y en cada novela que has estado siento que has marcado una antes y una después. Hay una novela donde eras como la hermana mayor y tenías hermanito. Iba a decir esta, después de mis quince se me vino esta. Y está padre porque, a ver, yo la vi siendo una niña. O sea, a ver, yo tengo veintiocho años. ¿Tú cuántas? Yo treinta y uno. A ver, entonces a lo mejor yo que tenía como... No sé. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuántas tenías? Híjole, es que no sé exactamente. Pero ya fue hace un rato, como... ¿qué será? ¿Como quince, catorce años? Ay, no te pases tampoco tanto, ¿no? ¿Diez? ¿Ocho? Sí, como ocho yo creo. Más o menos. Más o menos, sí. Porque yo me acuerdo observarla y en donde también, o sea, como el outfit era ideal, ya estaba marcado tuyo. Pero el hecho de, como lo digo porque he notado que al pasar de los años la reprograman, la vuelven a poner. Sí, esa la han repetido un montón de veces. Y lo genial es que sigue atrapando a las nuevas audiencias y no solamente a las de las mamás, sino también ya a los chiquititos que están. Me tocó porque, te digo, hace como dos meses viniste, estaba aquí mi sobrina y me dice, mira la de la novela. Y yo, sí, sí, la de la novela, ¿verdad? ¿Tú cómo la conoces? ¿Sabes? Así, es que la están pasando. No sé qué, o sea, ella a la hora que va a la casa de sus abuelitos, ahí la ve. Ya. O la veía en ese entonces cuando la estaban pasando y me llamó mucho la atención que, o sea, que la atrapaste completamente. Y eso es como magia, ¿no? Porque sigue trascendiendo a través de los años. Sí, la verdad es que esa novela creo que ha sido uno de los proyectos más increíbles de los cuales he podido ser parte. Y me impresiona también muchísimo eso, que la siguen repitiendo y a la gente le siguen cantando. Ahí hice un personaje que se llamaba Fanny, que también se volvió así como muy icónico y me divertí muchísimo haciéndolo. Fanny decía muchas frases y era muy divertida. Y en el vestuario también me dejaron proponer bastante. Obviamente siempre en cada proyecto hay como una persona encargada profesional en cada área, ¿no? De maquillaje, vestuario, etcétera. Pero a mí me encanta también cuando, pues como artista, te dan también esa posibilidad de proponer y de decir, bueno, yo visualizo a mi personaje de esta manera. Y en ese proyecto también justamente surgió uno. Mi tema más escuchado, mi canción más escuchada a la fecha, que es Llévame Despacio, justamente nació en ese proyecto. Cantaba yo ahí la canción en esa novela y justo el año pasado la reversioné con Noel Shahris y fue increíble. Y tengo que preguntarte, después viene ya tu crecimiento como persona, encuentras el amor, te casas. Y justo estas alianzas o amistades que hiciste en tus diferentes proyectos van también a tu boda, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Qué padre. ¿Y cómo lo viviste? O sea, ¿para ti tu boda fue el sueño que tenías? Sí, la neta sí, fue súper mágico. Me divertí mucho. Fue un día muy especial. Sobre todo eso, como poderlo compartir con, pues con la gente que quieres. Obviamente la familia, pero amigos, ¿no? Desde mis amigas de la infancia, de Tampico. Tampico. Amigos que he hecho, pues, en mis proyectos, en la vida. Fue muy hermoso. Oye, ahorita que mencionas Tampico, esto no estaba, que te lo iba a preguntar, pero se le vino a la mente. Dicen que Tampico es una zona donde los ovnis como que han resguardado todo esto. Me encanta que ya soy la vocera de los aliens. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? O sea, ¿consideras que han existido avistamientos ovnis? O sea, por ejemplo, gente que tú conoces te ha enseñado videos o algo así. Pues sí, ahí están en internet. O sea, pero más genuinos que dices, bueno, estos, porque a lo mejor los que suben en internet podrían estar editados, no sé, pero ¿tú has conocido a alguien cercano? No, no, la neta no. Así que alguien así cercano me diga, mira, yo tengo este video. No, pero sí es una como leyenda urbana en Tampico que me encanta. Me parece súper cool que tengamos ovnis protegiéndonos de los huracanes. Qué bonito. Y ahora, ¿con qué te vamos a poder ver? ¿Qué vas a hacer de nuevo? Pues justamente ahorita estoy con los lanzamientos de mi disco en vivo. Acabo de, bueno, te platico que en este álbum tengo canciones inéditas como De Viaje y El Barco, que es mi más reciente lanzamiento. Pero también traigo, como es una recapitulación de mi historia, decidí regrabar y reversionar canciones que han sido, pues justo como parte de estas etapas que hemos estado platicando o de momentos importantes en mi vida, en mi carrera. Entonces hice una selección ahí también de temas reversionados. Acabo de lanzar Vete al Diablo, que fue uno de los temas más escuchados de mi primer disco en el 2010. Y después se volvió parte del soundtrack de Miss 15 y una de las favoritas en los shows. Nos divertíamos un montón con ese tema, así que acabo de regrabarlo con Rafa Loar de la banda Elefante. Y nos divertimos muchísimo. Y bueno, eso, se viene más música. Tengo otro lanzamiento ahora en noviembre. Y estrenamos el disco a inicios del próximo año, 2025. Se viene con todo. Se viene con toda la música. ¿Y te vamos a poder ver en proyectos también actuando próximamente? Ahorita no. Ahorita estoy 100% enfocada en este proyecto. Así que, pues nada, 2025. Ojalá que nos podamos ir de gira también. Ahora sí nos vamos a ir de viaje, literalmente, y regresar al escenario. Ay, qué bonito. Gracias, Pau, por estar aquí con nosotros en Exa. Y esperamos que pronto vuelvas y nos hagamos un maquillaje full de cero. Va, estoy lista. Pero ahora en mood natural. Muy bien. Vamos a continuar. Esto es She's Makeup con Paulina Goto.